Fiel a tu voluntad, obediencia radical Que todos mis reinos caigan, vencidos ante ti Las coronas de todo triunfo, rindo a tus pies Renuncio a mis deseos, mis sueños de triunfar Las caricias de mis anhelos, hoy vengo a crucificar Fiel al llamar, fiel a tu voluntad Fiel a tu voluntad, obediencia radical Se refiere a tu llamado Que todos mis reinos caigan, vencidos ante ti Las coronas de todo triunfo, rindo a tus pies Renuncio a mis deseos, mis sueños de triunfar Las caricias de mis anhelos, hoy vengo a crucificar Yo sé de pie Fiel al llamar, fiel a tu voz Fiel al llamar, fiel a tu voz Fiel al llamar, fiel a tu voluntad, obediencia radical Se refiere a tu llamar Fiel al llamar, fiel a tu voz Fiel al llamar, fiel a tu voluntad, obediencia radical Se refiere a tu llamar, fiel a tu voz Fiel al llamar, fiel a tu voz